en la población, en Lullaba, tiene continuidad por estas horas, el que inició en la población, tiene su continuidad por Lullaba, está afectando gran parte, pero también sabemos que es incesante la tarea por parte de bomberos voluntarios y de gente que está llegando del Plan Nacional Manejo del Fuego, están llegando para prestar colaboración en la región, otro foco de incendio en las Rabonas, en donde allí bomberos voluntarios, baquianos, vecinos, hasta Axel mismo, el cantante Axel, ha formado una cuadrilla y está prestando colaboración para poder sofocar estos siniestros en, recordemos, lo que es el sector de las Rabonas. Y en el sector de Salsacate nos informan también de que estaría también otro foco de incendio y allí estarían llevando gente también de bomberos voluntarios de toda la regional para poder prestar colaboración. Estas imágenes tomadas por Chan Clavidales, a quien le agradecemos desde luego este material que nos ha acercado, da cuenta también de que no se ve verde. ¿Y por qué será que no se ve verde? Porque lamentablemente el fuego ha hecho desastres, un panorama desolador en gran parte de nuestras sierras, un panorama realmente tristísimo para quienes estamos siempre acostumbrados a vivir en esta zona, ver el verde de las sierras y bueno, seguramente los daños ya van a hacer un balance, van a brindar datos desde las diferentes comunas y municipios de lo que han sido estos devastadores incendios en nuestra región. Rory, lamentable, ¿no? Indudablemente que esto va a dejar mucha pérdida, todos sabemos lo que producen estos incendios, pérdida de animales, pérdidas económicas por supuesto, así que ojalá llegue esa bendita lluvia que tantos esperamos en nuestra zona para que de una vez por todas paremos estos focos de incendios. En el instante vamos a ver un poco más de este material que nos han acercado, ya vamos a estar con más imágenes de estos incendios y lo que está ocurriendo también el minuto en minuto en cuanto al accionar por parte de bomberos voluntarios.